¿Cómo andan? Al medio de los niños. La verdad que es una gran alegría ser parte de esta fiesta, porque es una fiesta, poder estar hoy, sábado, acá en Vera. Muchos viajaron algunos kilómetros para poder encontrarse, para poder reclutar del día. Yo brevemente, haciendo una reseña y un poco agregando algunas cosas que decía Cabritos, que tienen que ver con esto del pueblo de las tres regiones. El Juego de las tres regiones nace a partir de una propuesta y de una idea del Plan del Norte, cuando nos sentábamos con las distintas instituciones deportivas, sobre todo, y animativas, y con Cabritos podíamos ver qué cosas hacer, qué cosas agregar a las obras furias que se estaban haciendo en el norte de la provincia de Santa Fe, a los distintos programas de educación, de trabajo, de cultura, etc. veíamos que el deporte en la provincia de Santa Fe es una herramienta de inclusión. ¿De inclusión por qué? Porque apuesta al deporte, de hecho Santa Fe juega, es la prueba más concreta de ese aporte al deporte. Entonces, vengan, participen, jueguen, recuerden eso, no compitan, jueguen. Ustedes tienen que disfrutar el día hoy y cuando vayan aquí mi día a Santiago del Estero a representar a la provincia de Santa Fe, disfruten. Digo, es lo mejor que les puede pasar, disfrutar, hacer lo que les gusta, que es hacer un deporte. Entonces, un breve consejo es, primero, que cuando tengan una idea o un sueño, como fue el juego de las tres regiones, acuesten a concretarlo, juéguense por eso, juéguense por proponerlo, por hablar con quien tenga que hablar para concretar lo que sueñen y las ideas que creen, porque el juego de las tres regiones...